¿Qué fue, qué fue? Este baile está bonito Llegó el fin de semana Todo está preparado Para tremenda fiesta que me habían invitado La fiesta es de pareja Y yo quería entrar Escuche bien ahora lo que les voy a contar Yo parado en la puerta Ya faltaba una hora Llegaban las mujeres pero no llegaba sola Llegó el choro y luchito Que atrás no se me quedan Pero tenían ventaja pues trajeron su pareja ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Me la barrete encendida! ¡Qué loco! Después de tanto tiempo yo me desesperé Me fui para la costa ya que no adivina usted Llegué hasta la playa Sentado en la orillita Me sentí un poco triste Yo contaba las solitas Llegó un caracolito Rotando en una hora Y yo lo recogí Bien loco y sin demora Escúcheme mi gente La historia cambia ahora Con el caracolito Cambio todo sin demora ¡Y llegó! De ese caracolito Salió tremenda niña Me miro frente a frente Sus ojitos me guiña Me puse bien contento Levanté mis dos cejas Por dentro yo me dije Ahora sí tengo pareja Encarepa la fiesta La puerta yo toqué Cuando me recibieron Nadie lo podía creer ¿Qué fue? ¿Qué fue? Este baile está bonito Vine con mi pareja Y salió de un caracolito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Este baile está bonito Vine con mi pareja Y salió de un caracolito ¡Qué loco! Pero un loco con sui Lo sabía ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Pero no me ten sentido! ¡Eso! ¡Más así! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que este baile está bonito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahora yo no estoy solito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estoy bien acompañado ¿Qué fue? ¿Qué fue? Con mi chica aquí a mi lado ¿Qué fue? Yo no sé si esto fue un sueño ¿Qué fue? ¿Qué fue? O me he vuelto bien loquito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que este baile está bonito Vine con mi pareja Y salió de un caracolito Oye Oye ¿Y qué es lo que es? ¡Malacolo! Barajú